Bueno amigos, y seguimos dándole la bienvenida. Yo celebro la Navidad aquí en Noticentro al amanecer y nos conectamos ahora con Otto Penheimer que nos viene a traer algunos gadgets tecnológicos y regalos para la Navidad. Así que Otto, ¿cómo estás? Buenos días. Acá. Trinqui, trinqui, trinqui. Al otro lado. Al otro lado. Búscame para el otro lado. ¿Dónde estás buscando? Ahí mismo, hijo. Mira para acá, mira para acá. Ahí mismo. ¿Estás bien, Otto? Trinqui, trinqui, trinqui. ¡Ay, ay, 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 ay! Mira, estoy rojo y además desde el rojo tengo arbolito de Navidad rojo también. Ya veo, ya veo. Está la pasión encendida por ahí, ¿eh? Ah, que a mí me encanta la Navidad. Bueno, y te tengo un montón de cosas bien chéveres para la Navidad para aquellos de ustedes que quieran empezar a regalar cositas. Los amigos de AT&T, oye, el iPhone 12 Mini y el iPhone 12 Pro Max. Mira qué chulería, qué hermoso está este teléfono. Está disponible ahora en oferta. Usted puede aprovechar y hacerse su regalito. Se puede adquirir al plan de pago, al plan ilimitado elegible. Asegúrese de que su teléfono, iPhone 12, cualquiera de ellos, corra en la red más rápida. Mira, y cuando usted lo busca en la parte de arriba, dice 5G, porque tenemos la red 5G ya en Puerto Rico. ¡Qué chévere, ¿eh? Y puede recibir hasta 700 dólares de crédito. Más ofertas requieren que haga una serie de cosas. Siga las instrucciones o llame al 939-545-1800 para que obtenga más información. Y visite cualquiera de las tiendas de AT&T para que pueda hacer esos regalitos para esta Navidad. De hecho, mira, tengo uno aquí que le va a encantar a un amigo mío. Míralo aquí, es verde. Está lindo, está lindo. Está bello, acaba de llegar. Este es el modelo más sencillo. El pibista que es chévere está. Espectacular. Ponlo así de lado, otro. Ponlo de lado. Cuéntame, porque tú me dijiste que estaba recubierto de qué. Este está recubierto de... Este no, pero el otro estaba recubierto de una banda de acero quirúrgico. Este está recubierto de una banda de aluminio. Y la banda de aluminio está esmerilada, el pibista. ¿Qué te parece? Yo sabía que iba a estar esmerilada. Mira, te tengo un montón de alternativas de regalo. Voy rapidito por aquí. La primera, mira qué chulería. De la gente de Amazon, esto es un reloj, el Pi, diseñado para que usted lo pueda utilizar en su casa, pero es una bocina inteligente también. Sirve de alarma. Hace un montón de funciones. Entre ellas, prender y apagar las luces de la casa. Como notarán, es redondo. O sea, que yo le puedo decir, Alexa, ponme la alarma. ¡Correcto! ¡Ah, viste! Oye, como en el comercial. ¡Alexa! Si tiene más de un artefacto tecnológico en su casa que usted quiere, entre otras cosas, sincronizar, el pibista, mira lo que te tengo aquí. Te tengo un cargador múltiple que te carga el iWatch, te caigan los audífonos, te carga el reloj. Todo te lo carga simultáneamente. Espectacular también. Eso me gusta. Te traje uno que a mí me encantó. Mira qué chévere, mira lo que dice. Mira, la bonita esa, qué chévere para ti, mira. Mira, mira. ¡Feliz Navidad! ¡Otro tecnología! Ahí está, ahí está. ¡Otro tecnología! Este que te estoy trayendo aquí, Helpie, lo que es es un reloj que te da las noticias, que te da el weather, que te da información, que da la información de noticiarios. Y a la vez también puedes hacer lo que se llama un marquee. Puedes escuchar música a través de él y puedes conectarlo a Spotify o inclusive él se puede conectar a miles de estaciones de radio a través de Internet. Y hasta que hace un conteo regresivo. Mira. Quedan 42 días y todo ahí. Mira, ¿y ese no cubre vacaciones? ¿Para ponerlo ahí en el... Si hace todo eso, ¿no? Esa es buena. Mira, para tu chubidubi, gente. Ajá, dímelo. Dímelo. Unos audífonos que tú le puedes inscribir en la parte de atrás. Estás a tiempo todavía y le pones para mi amor, mi chubidubi. Mi chubidubi. Esa es para Milena, que es la que está, mira, con los audífonos ahí. Ah, pues ahí está. Ahora, es para los de la boda. Y hasta el botón de Zoom y hasta el botón de tomar fotografía. ¿Te gustó, verdad? Muy bien. Espectacular. Mira, que tengo un montón de videos que hacer por ahí, voiceover, todo lo demás. Así que ese está chévere. Y ese... El regalo más importante. No es tecnológico, pero cómpreselo esta Navidad junto con una buena mascarilla, se lo pone y así mantiene a sus seres queridos protegidos durante toda la Navidad. Es barato, es el PIB, chévere y económico. ¿Qué te parece? Y sobre todo porque, mire, ese lo que usted está comprando es salud. Así que eso es lo mejor que queremos. Queremos celebrar esta Navidad, pero queremos celebrarla en salud, en unión, que no tengamos, ¿verdad? Más situaciones que lamentar. Así que eso es lo que queremos en el día de hoy también, regalarles a ustedes un poquito de alegría. Sobre todo para los amigos de Guapa América que también están ya, ¿verdad? Deseando poder regresar a Puerto Rico. ¿Qué tú haces ahí, Otto? Cuéntame. ¿Qué chiquito tú estás? ¿Qué chiquito tú estás? ¿Qué chiquito tú estás? ¿Qué chiquito tú estás? ¿Por qué? ¿Tú te aseguras que tú estás viendo bien? ¿O tú necesitas ir al oculista? Yo te estoy viendo como chiquitito. ¿De verdad? ¿Por qué? No sé, no sé. ¿Será que yo estoy grande? Me dicen que hagas el chiste malo para poder irnos rápido. Me resulta que había un matrimonio. Él se llamaba Albert y ella se llama Sandra. ¿Qué pasó con Albert y Sandra? Pues que Sandra le dice a Albert que prepare el pavo y Albert nunca había preparado un pavo con un libro mezcal. Fíjate, me acuerda a otra pareja que no necesariamente es Albert ni Sandra, pero ella le dijo, mi amor, quiero que me compres el pavo. Y él llegó con dos caderas de pavo. Cualquier parecido con la realidad, no sé, oíba alguien riéndose por ahí. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Es alguien que yo no voy a mencionar. Entonces le dice Sandra a Albert, prepara el pavo, mi amor. Y Albert coge un libro mexicano y dice la primera instrucción en el libro mexicano, emborrachar al pavo. Así que Albert va a la barra, coge una botella de whisky, le da un palo al pavo. ¿De tequila? ¿De tequila? ¿De tequila? Pues de tequila, está bien. Y le dice, y dice Albert, pues ya que estamos aquí, uno para el pavo y uno para mí. Uno para el pavo y uno para mí. Uno para el pavo y uno para mí. A las dos horas llega Sandra y encuentra a Albert sentado así con el pavo al lado. Y le dice, ven acá, tú no preparaste el pavo. Le dice, si le tocas una pluma a mi compadre, vamos a tener un problema. Está bueno, ¿verdad? ¿Te gustó? Está bueno. Y Sandra le dijo, arranque para allá, caramba. Sandra le dijo, trinqui, trinqui, trinqui. Ay, 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 ay. Eso es así. Vamos a seguir disfrutando de la Navidad. Porque todavía quedan mucho más sorpresas celebrando la Navidad. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!